El 4 y 5 de agosto de 2016 se llevará a cabo la décima Rueda de Innovación y Negocios, evento que se ha posicionado en el país como el escenario ideal para conectar la oferta y la demanda de conocimiento con el fin de fortalecer el ecosistema I+, D+, I y generar un nodo de acción universidad-empresa-estado en Colombia. La Rueda de Innovación y Negocios Tecnova es un evento que tiene por objetivo conectar retos, oportunidades y soluciones de manera efectiva, articulando a los grupos de investigación de las universidades con el sector productivo. En el 2014 se realizó la novena versión de este evento importante para la ciudad, la región y el país. La Rueda es un momento en el cual Tecnova despliega toda su capacidad como un espacio de todos y para todos. La Rueda es el espacio para que las universidades socias de Tecnova y diferentes instituciones o actores hagan explícita su propuesta de valor al ecosistema de innovación.